¡Suscríbete! ¿Cómo le vamos a poner la mamada del compa feliz? No lo sé No sabemos todavía Buenos días para todos que nos están mirando Que se van a conectar en este momento Pues aquí estamos en la casa Aquí en San Cayetano Ya que vino Artur A Junior, perdón, Junior Por mí, porque no vamos a ir a Calera Porque ya se va Primer voy y lo llevo, y luego voy y lo traigo Y otra vez voy y lo llevo Como que andamos jugando Ayer, apenas llegué de Chicago Y pues ya estamos aquí Vamos a conversar con mi mamá Tienes que almorzar primero Antes de irnos Y cocinando con mi mamá la chef Déjamelo un poquito Sí, porque es medio cochinillo Y ahora estamos echándonos Un cafecito Oye, pues ya traje yo café Del Oxxo De Jerez, ahí en la Gordogarieta El clásico Así me dicen O sea, vamos Me voy a arrimar acá Para que alcancenle a mirar Estas son papas con qué mamá Con jitomate y cebolla A ver, te voy a mirar Acá como salen Aquí hay máquinas O sea, papas Con jitomate Y poquito chile o qué es Esto ya es como un guisado Porque como que está recalentado Eso es lo que le da el sabor Esta es carne de puerco con chile Carne de puerco con chile Y frijolitos Para que se vengan a almorzar Hombre, está todo bien rico Parece que tenemos buffet Esos son frijolitos Los frijolitos Los frijolitos que no falten Ándale Y luego está bien bueno Porque está como Ay, mire Cuando le dicen que el guisado Ese es huevo con chile Ese es huevo con chile No, aquí parecemos que tenemos buffet Miren Tenemos poquito de todo Pero tenemos Me encantan las papas Yo soy muy buena para las papas Cuando me quieran invitar No se preocupen Me encantan las papas Pero me gustan así a tacos Y los hago los taquitos Y los pongo en el comal Y ahí se van haciendo Ahora Que si ustedes los quieren más ricos Pónganle poquito aceitito Y pónganlos poquito a dorar Y les salen mucho mejor Se los recomiendo Yo te voy a fregar Frijoles Ay, hasta tu plato Mi cielo Ups Pues ya me sirven Esto no me acuerdo ¿Cómo ven al Junior? Esto es lo que se me mira bien rico Ay, ay Ay, no, no, ok Ahorita voy a ir por el queso ¿Ves que me gusta el queso? Es el americano Aquí está en este refrigerador No, es que nomás Traje el queso americano Allá de Del otro lado Sí American cheese Así de bien Aquí no venden Aquí no venden Aquí no venden Embarca la ala Tienen Mira aquí está Y es que sí tengo Miren, miren Sí tengo Traje todo el paquete Miren, traje todo el paquete Sí tengo Tengo Yo voy a ver Oh, tanto mitote Nomás para uno Yo no Yo Pongo el queso así Y luego lo meto en el queso Para que se como que se ríe De poquito Hijo, se va a bajar la luz Pero bueno Ay, pan hijo Para el café Mira tú No, 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 si se va a bajar No, no, no Así no ¿Quién se lo tapo con una cazuela? No, está bien Lo que pasa es que el micrófono de mi mamá Toma mucha energía Chupa bien mucha electricidad Ajá Y se va a bajar toda la luz Y si, no, no se va a bajar la luz Pero tomamos una tacita bien Es que lo que tienen que Calentar a día De volada Pero porque chupa bien mucha electricidad No se le quiere Con eso Con unos 5 días Segundo Se ríe de peso Hasta con burbujitas Pues vengasen a los taquitos Y al cafecito Miren mis taquitos Así es como como yo Muy a gusto Salud para María Rodríguez Que buenos días Y saludos Tenemos a María Ariano Buenos días Que tengas un buen viaje Salud para Roger Alcala Buenos días Junior Salud para ti Y tu mamá Un abrazo para los dos De parte del Roger A ver Gracias Gracias Yo te vendo Queso con papa No es que el Junior Siempre que viene De volada se quiere ir Porque tiene cosas que hacer Y ahora dijo Vámonos Le dije no Usted primero almuerza Y tengo que almuerzar Miren que rico Está el lonche Dice María Ariano Que semilla Bien sabroso todo Tenemos a Liz Mendoza Salud para mi mamá Teresa Hasta el barrio De San Pedro Oh Teresa Allá donde San Pedro Donde vive la pequeña Lolo Sí La de tu tía Chol Dice que Liz Mendoza Que saludos para mi mamá Teresa Hasta el barrio San Pedro Y otra cosa Las tortillas Me gusta que queden Así como medias Doraditas No me gusta Que estén Haciendo más calentaditas Que queden doraditas Para que estén Panas buenas Dice María Ariano Que es bonita tu mamá Salúdatela Ya te está viendo Muchas gracias Tenemos a Octavio Ramírez Octavio Ramírez Me regaló Una sobrada Bien bonita Octavio Muchas gracias Por el regalo A mi hijo Te lo agradezco Muchísimo De todo corazón De parte de su mamá De Félix Sí No y luego Fíjate porque Nos fuimos a comer Y en vida ya lo puse Pero sí Por una sobrada Bien bonita Y no me la puse Porque no Pues tenía que Arreglarla a mi modo Y ya La arreglé Y en un domingo Me la puse Y estaba ilusiendo Con mi sobrada Bien bonita Pero sí Eso pasó Para Octavio Ramírez Gracias Octavio ¿A cuál? En un divido Octavio Octavio En Downey Pues dos grupos En Downey Pues ya Ya salgo Ya voy Allá Allá lo vas a ver Octavio Primeramente Dios Pónganse De acuerdo Y salgan A echarse Un cafecito Andale Vamos a este A Juan Ángel Yo voy a ver Cómo Estaba saliendo Con tu padre Sabe pues Ah Aquí tenemos Un taquito De De todo De todo Un taquito De todo Está todo muy rico Gracias a Dios El momento El momento Ángel Ahí te mencioné A ti Mencioné Que me estabas Comentando Ahí del Del Dunkin Donuts No No tuve Me llevaron A probar Otra Otra Otro lugar Donde es el café Donde es el café Y Donuts ¿Cómo se llama ese lugar? Se llamaba Más bien Se llama Es un barrio Es un barrio De Chicago Y la foto Y la foto No hay puros No hay puros Ahí lo dije En Long Beach Hay un Dunkin Donuts Ahí Que venían Por las 7 Donde iba A la escuela Y luego aparte de eso Este El día del padre Este Arturito Que está Del otro lado Del mundo Este Le mandó A su papá Un café Y Unas cajas De donas De ahí Para los compañeros Del trabajo Que nomás son Como 3 o 4 Y le compró Una cajota Y una cajota Y dobles donas Y todo Café Y todo No Gracias Arturito También Y Es un detalle Tan bonito A pesar de que Dice uno Pues cualquier cosa Es bonita ¿Verdad? Pero Eso le agregó Mucho a su papá Que llegaran Allí Las donas Y le hablaron No Félix Te llegó Esto Ya fue Felipe Deseó A que la recibiera Pues le dio mucho gusto Entonces no importa La distancia Lo que importa Es lo que hacemos Especialmente En el trabajo De mi papá Que mi papá Pues ahí Él es el encargado De su trabajo Él es el Como que dice Manager Ajá El que abre Y cierra Y es un detalle Bien bonito Porque mi papá Es el que recibe Ahí Entonces te imaginas Que es uno Que está trabajando Y recibe Un detalle Así tan hermoso Y no más que nada De mi hermano Como su favorito Cuando ya viene De regreso Todo lo que le decían Y todo eso Le decía Avanzó Y Felipe dice No Dice Me siento tan orgulloso Del Junior Dice Me siento tan feliz Dice Nunca pensé Que mi muchacho A temprana edad Y a tan corto tiempo En el sentido De que apenas En su video mexicano Porque americano Tiene más tiempito Pero mexicano Tiene poquito tiempo Y ha subido tanto Y Felipe Se le derramaron Las lágrimas Que no me podía decir Dice Me siento tan orgulloso De mi hijo Dice Que en poquito tiempo Son unos deseos Saludos desde Wilmington, California Ya como que dices Somos prácticamente vecinos Si, si somos vecinos Porque yo llegué Prácticamente Cuando yo llegué Yo llegué La primera vez La primera vez Llegué a Wilmington Y de allí Conocí a Felipe En esos tiempos Y de allí Nos vinimos para Long Beach Y ya después Se vino mi mamá También para Long Beach Se vino toda la familia Pero yo realmente Yo la primera Pisada que di La puse En Wilmington Ya de allí Nos fuimos para Long Beach Y ya de allí No nos hemos movido Ya te estoy hablando De muchos años Mi niño Este chiquito Nació allí Ya en Long Beach Pero lo viene siendo De Torrance Y de allí Allí nació Long Beach Ahí la primera Donde estaba Donde estaba el edificio El grano rojito Bien bonito Allí Allí llegamos Dios los llene De bendiciones De parte de Irma Acevedo Gracias Irma Dios te bendiga También Dice Dice Octavio Que me regaló A su hogar Dice Con placer Este Gracias por la amistad Y primero Aquí te esperamos A comer Ándale A tomar un cafecito Así como dice tu mamá Ah si es cierto Este Si Allí voy a estar Este Si Estamos ahí Ahí estamos en contacto Dice Liz Mendoza Que en California Está El El Winchos ¿A dónde? Te acuerdas del Winchos Que estaba Aquellos Pues aquellos tipos Como veía Pues este Sergio Y Norma Y la Santa Fe Está uno por la Santa Fe Y estaba ¿Pero ya los Winchos? ¿O qué es? No Ya se cerró No sé qué es ahora SOS Ahí estaba por la Santa Fe Y la Pascón La pura esquina SOS Y está otro Bueno ya no está tampoco La Winchos Oh de la PCA No la Anahe La Y la Atlantic Ajá Por la Atlantic Allá Allá por la Atlantic Allá por la Atlantic Allá por la Atlantic Ya está todo Ya está casi todo cerrado Están los cuentos Y todo lo que es la ambiciedad Porque pues yo Ahí me creí Yo No sí Pero sí dice que Dice que Pues sí En California Está el Winchos Este Para mí Está mucho mejor Que las Las donas Oh sí Lo que tiene Que las Las donas Las hacen bien Crispes Entonces Danos la dirección Para irnos Para allá Porque esos Que están cerquitas De Long Beach Que estaban con La Pacific Y Anahe Ya no están Ya no están cerrados Entonces Mándame la dirección Y verás que nos vamos A ver ahí Primeramente Dios Y mi mamá Una de sus donas Así americanas Que le gusta Y le siempre ha gustado Las de manzana Las de manzana Las de manzana Las de manzana Las de apple Fritter Critter Y ahí le gusta Que esté como doraditas Así Que están bien crispes Entre más quemaditas Y hay una que está Como que recién hecha Y para estar un poquito Aguadito No le gusta De más Y ahí está como doradito Arriba Así como Y luego que te dicen Que te la van a calentar No, no lo hagas así Porque si aguadas O se le sale el aceite Entonces es mejor Que te la den Así como está Frillita Pero bien crispe Ya Dice Me está preguntando Leti Salazar ¿Cuándo va a estar En Los Ángeles? Ya hoy Ya hoy llego Primeramente Dios Hoy voy a Dejarlo en el aeropuerto Y ahora mismo Se pone allá Primeramente Dios Y pues ahí Se los encargo muchísimo Y pues muchísimas gracias Por su apoyo de ustedes Que sin ustedes Él no es nadie Ni nadie somos nadie Entonces hay que apoyarnos Unos a los otros Por nuestro bien De todos Que bonito Que todavía tienes A tu papá Y tu mamá Bienvenidos a todos ustedes Neta que sí Son detallitos chiquitos Que simplemente Hasta con la salud La salud Mi papá Es que sí Va a estar uno Pobrecito Lo que sea Pero la salud Es número uno Lo más importante La salud de uno Que ya Que sea uno Sano Que tiene uno Sus delitos Cositas pequeñas Son Muy importantes Y Siempre reconocer eso O sea que Si estás mal Las cosas pueden Siempre estar Fieres Pero no Siempre mirar Yo pues mirarte Lo positivo Este Son joven Se me hizo bien curioso Porque estaba en mi ovo Aquí Estábamos dentro De la iglesia Y ahí me comentaron Porque tiene una sudadera Porque toda la gente Estaba haciendo calor Y como estaba yo Grabando ahí Y pues ya después Que se acabó la misa Y me preguntaron Ay feliz Que está haciendo calor Y dije Pues no Pues sí está haciendo calor Pero fíjate Todo bien Y porque está haciendo calor Lo acuerdo Que no estamos en el sol Sabes lo que te diga O sea que Siempre Mirarle las cosas buenas A las dos Si estás como Desagotos del calor Porque no estamos En el sol Ya se fue El comentario Este mi esposo Lo miro Él es de Huejuca, Jalisco No pues un saludo Para toda la raza De Huejuca, Jalisco Saludos a Las peñas Este Saludos ¿Qué es lo que tenemos aquí? Saludos para Colonia Y Miliano Zapata Claro que sí Para toda la familia Ramos Liz Mendoza Yo trabajaba En el Macy's Y me levantaba A las cuatro Sí Es donde venden la ropa Más que nada La Macy's Para mí Es donde Si vas a comprarte El perfume Váganse a la Macy's Porque ahí No La tienda No venden pirata No pueden No es contra la ley Y es Tienen Tienen como que dice Buena Oye Este ¿Cómo se llama la chica? Esta O la Es La Liz Oh Ahí trabajaba Sí Dice Kira Yo trabajaba En la Macy's Y me levantaba A las cuatro De la mañana Y pues Pasaba O pasaba Por allá A comprar su cafecito O sea que Dalguinchos Es lo que Oh Ahí Sigue muy bonito Muchísimo A perfume Yo pienso que Salen ya todas Las mayadillas Ah La Roca La última vez Que fuimos No tiene mucho Compró Quería comprarse Un perfume Y Si puedes encontrar Perfumes Donde quiera Pero Lo que tiene Macy's Para mí Que ellos Siempre te van a vender Lo que es el perfume Original Este Si lo compras Como por allá En Los Ángeles Pues No En realidad Pues ahí Le estás tú tirando A Yo no sé Que estás O sea que Tienes que tener Tus conexiones De perfume Pero si no Tienes conexiones Y sabes Quieres comprar Un perfume De marca De que sea bueno Váyanse en la Macy's Porque ellos venden Fuera de lo bueno Y Y este Pero si Lo que Lo que hace Rosy Es que Ella escogen Los perfumes Más o menos Cualquier edad Porque Quiero este Este y este Y cada uno Tiene su nombre Del perfume Entonces Se sale Rosy Es que Está bien fuerte Está saturado De olores De perfume Aunque lo cansas De huele No te da el aroma Porque está Está mezclado Con todo Todo lo que hace Rosy Es que Se agarra Los perfumes Que ella Quiere escoger Que más o menos Le va a gustar Se sale Para afuera Se espera Unos 5 minutos Entonces Lo sacan De la bolsita Y luego Comienza a Voler Cuál le huele Más mejor Y es la única En dos días Regresas Y un puesto Que vas a comprar Ese es el único Tip Que les puedo dar Porque neta Que está bien Saturado De olores De diferentes Perfumes Y Pero si Dice Liz También Que ella vivía Allá en Pasadena Y Dice que está En la esquina De la De la Robles Sale pues Antes aguantaba El aroma Del perfume ¿Verdad? Porque es muy fuerte Este Teo Saludos para usted Porque tienes A tus padres Saludos allá Y aparte Alicia Campos Gracias Alicia Y ahorita Ya faltan Cuántos Para las 11 Yo ya acabé de comer Ya comió Come bien Poquito Sí También Como pues Este lo agarré Del oso Del oso Y pues yo Como que se Me tomé la mitad Es que En el oso Venden un pan Este La marca Hostess Es un pan Que tiene un relleno Hay dos Nomás hay dos De hostess Hay dos Panes Y son como Le dicen pan Danish Y ahí En el oso De aquí De Zacatecas Y yo pienso Que de todo México Es lo que yo digo Este Es de marca De hostess Y los dos sabores Que los únicos Que de Danish Tienen Es de sabor Fresa Y sasamora Y los dos Están buenos Nomás que yo Agarré hoy La mañana De fresa Entonces el junior Tiene las dos Experiencias De los dos Sabores No yo No recuerdo Solo Mira ya se Cuentó mi tía Ah mi tía Olivia Ay Olivia Que no fuiste a trabajar Olivia Olivia te vamos a poner Falta en el trabajo Y quieres venir Para el siguiente Como en agosto Nomás vamos a tener Dinero Luego como voy a comer A gusto contigo Como Dice mi tío Olivia Que saludos Para ti Desde Atlanta Georgia Olivia Hablando de Atlanta Georgia Dale el chisme A tu tío Olivia De que De que yo me voy Para Atlanta Oh Ah bueno Si eso es muy buena Tía Ya se va a ir mi mamá Para Ya les digo Cuando vas a salir El día 9 Si pues ya O sea que mi mamá Se va a ir De aquí el día 9 De allá el día 10 O sea se va de aquí Como que dice De aquí de Calera A Los Ángeles Y este Y luego de Los Ángeles Va a ganar para Atlanta Georgia Primera vez que voy Para Atlanta A ver si no me pierdo Va a ir la de Arturito Ok No tengan pendiente Pero vamos ahí Ahí les encargo Mi mamá Si porque Nunca he ido Nunca he ido Mira Nunca se me hizo Miré Pasada Pero nunca se me hizo Ir a A explorar Stone Mountain Claro no Este es un Es como un cerro De puro De pura piedra Y está medio curioso Porque pues Atlanta Tiene su forma De ser Y la montaña Es pura piedra Ahora le voy a hacer Una broma a Junior Hijo de mi corazón No necesito ir tan lejos Ahí me voy con tu tío Oral Ahí está viendo Es pura piedra Y allí no me pierdo Ay Dios mío No me la van a creer Pero si estoy nerviosa Porque La mera verdad Nunca he ido a Atlanta He ido para Colorado Y ya he ido para Susan Bill Pero para allá no he ido Y sostengo miedo La mera verdad Pues lo juro que No Oh allá está también La Ay cómo se va a estar Muchacha La que tiene la misma edad Que Cindy Esta ¿Quién se la Rita? Ah Rita Te saluda Mucha Rita Allá también va a estar Allá está Rita Allá está Rita Sí pues ahí Tenemos mucha familia Dice Para que me inviten Un cafecito Dice Que no hay problema Porque ahorita Tienen break No sé Un abrazo para usted Y pues para las primas Para todos Para todos La familia Salazar Y todos Me llaman Me llaman Podemos ponernos de acuerdo Y hasta en un taxi Me voy para allá Se sacan No sé si taxi o Uber Se sacan muchas fotos Sáquense fotos Para que tengan ahí De recuerdo Que sí fue ¿Verdad? Tenemos a Felipa Hernández Felipa Hernández ¿Cómo que me suena? Una hermana De mi tía Chole Felipa Hernández Felipa No Claro no No me acuerdo Oye Me puse un comentario Dice Saludos Salis para mi Hermana Erlinda Ay Y mi hermana Lucero Desde acá Desde Fresno Órale Creo que es la hermana De Aparte Ah Sí la que La hermana de Choco ¿No? ¿No? Ella se llama Pero es que aquí tiene otro La foto Pero todos son Se pedían Hernández Se pedían Saludos para mi mamá Erlinda Verónica 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 Hola Verónica Y de la familia De su esposo Verónica Neta Es un detalle Bien chido Y nunca se me va a olvidar Nunca se me va a olvidar Todo lo que Sucedió en Fresno Que estaba haciendo Un video en vivo Y fue Verónica A buscarme Y no Y Sí se veró O sea que Un abrazo también Verónica Neta Que es un orgullo O sea que Nunca se me va a olvidar Todo eso Todo lo que yo hago Este Se siente bien bonito Otra cosa ¿Te acuerdas Verónica Cuando le hicieron Los 15 al Junior Que lo llenaron De pastel Y Ahí estaba Y ahí estabas tú Yo no se me acuerdo Y Belén Y Puras muchachas Puras muchachas Estaba También esta otra Rita La de Rita Félix La Caro Pues todas Estaban Mari La de tránsito Y todas bien asustadas ¿Y qué le pasó? ¿Y qué le pasó al Junior? ¿Qué le pasó? Estaba todo embarrado de pastel Y eran las narices rojas Del payaso Y a la Que más se asustó Fue Hilario Porque ¿Quién te golpeó? ¿Quién te golpeó? Bien enojado Mi tío Ajá bien enojado Es que el pastel Neta que sí Era un payaso Y volvió Porque nunca Se me empinó Lo rojo Para dentro La nariz Hasta acá adentro Y Se sintió feo Pero sí Parecía que tenía sangre Por la nariz Es del payaso Son recuerdos bonitos Amelia Saucedo Y lo mejor de la Macy's Es que Te pueden dar Muestras Ándale Y si te gusta Lo vas y lo compras Saludos desde San Bernardino Zacatecas Así lo 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 Bautizamos San Bernardino Una vez estaba Hace poco Estaba haciendo un video En un Si es que no me equivoco Un domingo Y se rimó Un seguidor ahí Saludar a la familia Y dijo que Oh Acá de San Bernardino Y se le salió San Bernardino Zacatecas Y dice Oh Perdón San Bernardino California Ya se quedó Ya se quedó Sí Vivo San Bernardino Zacatecas Este Dice Liz Mendoza Su hijo Que yo Voy a grabar Los 15 años De la hija De mi prima Claudia Claudia De su hija Azul Pues Quien sabe Cuál Quince Pero Ok Qué chido A ver Si son sus Principios Inesio Inesio Whatever Dice mi tía Dice mi tía Olivia Que si le puedes Traer un dulce De Camote Y a tía No me mandan un mensaje Por su messenger A mi mamá Para que no salga Para que te lo tenga Porque a mí Como me dicen En los comentarios Pues se me va a olvidar No pero a mí No se me olvida Todavía no he perdido La memoria El Junior Ya casi lo está perdiendo Tengo que darle Como cuerda Tenemos a Beba Salud para su mamá Que Dios la bendiga Sobre todo Con salud Gracias Y dice que Saludos Junior Desde Sacramento Zacatecas También conozco Sacramento Ajá Si conozco Sacramento Bien caro Sacramento está bien caro Para el parqueador Eso sí Eso está carísimo Está que Está saturado De como Para buscar Parqueador Tacanico Y 50 está caro Eso sí no sé Porque yo me iba En el camión De esos De los Greenhouse Cuando estaba En su academia Que fueron cuatro Y tantos meses Iba todos los fines De semana Y me iba el sábado El viernes O regresaba El domingo Cada ocho días Estaba por ese rumbo Pero sí A mí se me tocó Pues me manejé De Los Ángeles Hasta Pues hasta Chico Más o menos Hasta Susan Hasta Susan Pero Esa vez cuando fuimos A llegar Los quedamos ahí En Sacramento Sí pues Yo pagué Siete dólares En puras coras En puras monedas En la maquinita Por lo que no Más el parqueador Es mejor Yo no sé cuánto Estarán la multa Pero de que hay Tiqueteros Andan en friega Porque el parqueador Está saturado Pues no hay Donde estacionarse Sí como Dicemos los mexicanos Hace en su agosto Amarías Verses Dice Entonces saludos Desde Lompoc Zacatecas Andan de Lompoc Lompoc es como Es en California Oh wow Saludos también Que para El Fernando Jaracuaro Para la familia Jaracuaro Ya de Tangacícuaro Michoacán Los paisanos Mis paisanos Andan de Este Dice Amelia Saucedo Yo soy de Zacatecas Del Peñasco Ay rastra Tengo una sorpresa Bien grande Para todos Sabes que son Del Peñasco Pero no así Y saludos Para la banda El Peñasco Andan de Larrito Se portan demasiado Bien con nosotros Muchísimas gracias Muchas gracias Y fíjate Así como Ya hacemos Así como Yo mi mamá Mi mamá Pero si se siente Bien bonito Raza Que tenemos una comunidad Bien positiva Bien alegres Bien unidos Nunca Nunca estamos así Como mal hablando De nadie No Aquí con el Félix No Pues adiós Pónganse En buscar otro lado Para eso Pero no De eso Gracias a Dios Quitamos todos Al 100 Bien Es lo más importante Pero si dice Amelia Que saludos allá De El Peñasco Este Que más A ver Saludos para todos Ahí de San Cayetano Saludos para tu mamá De parte de Amarías Gracias Gracias Muchas gracias Ya se contó La prima Erika Hola ¿Cómo están? Prima La hija de mi tía Olivia Hola Erika Ya se va mi mamá Para Para Atlanta Para que Para que vayan por mí No me pierda Si hay en un lugar Donde me anuncien El perdido Por favor Anúncienme Porque voy a andar Bien perdida Yo no conozco Para allá Sale pues Vamos de aquí Ya son las 11 con 6 Ya nos vamos a ir Porque al Junior Le gusta mucho Irse temprano Porque dice Más vale estar a tiempo Que a mal Ponte la llanta Ya Hay que ser Lo que sea Pero no Es que yo soy así Muy puntual Para las grabaciones Siempre Con tiempo Todo Todo Y Pues es mejor A tiempo Mira Pues sí Los últimos comentarios Estamos en Lompoc California Desde acá La base militar Gracias Saludos Félix A tu mamá Con respeto Saludos A los paisanos Zacatecanos Desde Los Ángeles De parte de Ángel Caldera Gracias Ángel Este Félix No sé si todavía Hacemos los bailes Ahí casi Al frente de la casa De su mamá De la escuela Si ya no Si hacen oro En la cancha Pero no nos agarra retirado Estamos todavía Conectados ahí En ese sentido Antes se hacían En frente de la casa Y de Conchonillo Ahí estaba el poste Si te acuerdas En el poste Este de la luz Ajá Y yo con la cámara Yo siempre con la cámara Hay muchas evidencias De que se andaban bailando La que comentó hace rato Alicia Campos Dice que Oiga Soy de órganos Pues ahí vamos a pasar Sí por ahí Primeramente Dios Quedó bien bonita La iglesia No me ha tocado Grabar así Bien Este Pero se mira Al cielo La iglesia Bien bonita Los colores Si les combinó Bien me gustó Hace como Hace como unas Dos semanas Que hicieron La inauguración Si me Si me preocuparon Que vino el obispo No sé qué Pero que estuvo muy bonito Dice ¿Cuándo vas a llegar? ¿El 10 o cuándo? El 10 El 10 va a llegar mi mamá En la tanta Georgia En el aeropuerto En el aeropuerto Saludos para Rosy Ya se conectó la Rosy Hola Rosy ¿Ya te levantaste Hija? Ya son las 10 Ya fue a llevar a Ivana A la escuela Oh qué bueno Este Dice que A María Pues es que Así puso en su Facebook Dice Yo me Yo me acuerdo de eso Yo soy Nieta de Antonia Antonio Soy nieta de Antonio Hernández ¿Quién es Antonio Hernández? Sí Es el vecino Que teníamos ahí Con doña Simona En frente Don Antonio Oye Don Antonio Todavía viene Porque se fue para Fresnillo No sé Si todavía viva Pero Así Buen señor Buen vecino Un lado de Conerlinda Por ahí Entonces ahí se cansa Mirá mi tía Mi tía Chole Un saludo bien grande Para mi tía Chole Que siempre Que yo tengo una graduación Y Voy para Rumos Para Ferrisfield Ahí para Fresno Mi tía siempre Me ha abrido las puertas De su house A las Y ha llegado bien Toda noche Y no A mi tía Esperando que Y no Bien O sea que no Mi tía La amo con todo Mi corazón Gracias Chole Por hacer lo que haces Por mis hijos Te lo agradezco mucho Y tú sabes Que siempre te he dicho Que te quiero como mi hermana No No mi tía Chole no Es muy especial Es muy especial Es que desde chiquito Yo siempre Siempre Mirá Que mi papá Siempre le ha encantado Ir con usted Para Don Charo Algo que tiene que ver Con la comida Pero Y luego Porque le pega Bien bonito En el corazón A mi papá Porque dice Que cocina Igualito que mi abuelita Ándale lo que te iba a decir ¿Por qué? Porque mi abuelita Fue la que le enseñó A hacer de comer Auténtica Mi abuelita Pues a mi abuelita Simona Que en paz descanse Pero sí El recuerdo Y sus Sus comidas Y todo Vive por mi tía Chole Y No pues sí Y la Cinde Dice Oh como me encanta Como cocina Mi tía Chole Igualito que mi abuelita También Ese comentario Tiene Cinde siempre Y gracias Chole Pero sí Un saludo A ver Que más tenemos acá Dice Verónica Saludos Saludos para tu mamá Ya tengo Ojalá O que tenga Buen viaje Saludos desde Bakersfield Gracias Dice Erika Oh bueno Pues acá Acá lo esperamos Sí Dice mi tía Olivia Que quiere un dulce De camote De camote Para que le lleves uno Mira me regaló Uno ahora se lo está cobrando Irma Acevedo Les deseo un feliz viaje Aquí los esperamos En Los Ángeles Gracias por compartir Gracias Muy bien Irma Acevedo Cristina Pérez Rodríguez Saludos para Sexto Alondra Abel Abel Junior De acá de Pettersfield California De para toda la familia Ibarra Pérez Este Carlos No me son Un montón Y mira Es que Me recuerdo bien mucho Porque son Como son muchos comentarios Y me ha tocado Hacer grabaciones con ellos Son los que De bodas Se me sale A Sergio Ibarra No me Sergio Como me acuerdo El día que nos tope Este A ver también A su hija A su esposa No me necesito Sentir como Familia Nunca Muchas gracias Pero si Te dice que acá Saludos Y todos Allá viven Allá en Bakersfield Saludos 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 para todos Pero si Ya nos vamos Nos vamos Porque el tiempo Se nos corta Para Junior Aquí se va a quedar Chispa Con mi mamá Ajá A mí La chispa Se va a quedar Cuidando la house Si Él soporta Bien chispita Ok Pues ahí nos vamos Y pues saludos Y ahí nos vemos En Los Ángeles